Lucamente te pido, no me dejes de amar, consigo respirar. Lucamente te pido, no me dejes de amar, consigo respirar. Lucamente te pido, no me dejes de amar, consigo respirar. Lucamente te pido, no me dejes de amar, consigo respirar. Lucamente te pido, no me dejes de amar, consigo respirar. Lucamente te pido, no me dejes de amar, consigo respirar. Lucamente te pido, no me dejes de amar, consigo respirar. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.